¿Qué es la igualdad de género? Que está mal, ¿no? Cuando ocurre así. Hablando de este tema, debiéramos hablar de diversidad, de igualdad de oportunidades y por eso es excelente estar aquí, ver vuestras caras y que estén representados todos los géneros. Y también desde el punto de vista económico, es importante que sea así, para que funcione realmente la igualdad de género. Muchísimas gracias por invitarme a estar aquí, por darme esta oportunidad. Pero os voy a empezar dando malas noticias. Soláis pensar en los países escandinavos, que lo tenemos todo solucionado, que hemos avanzado muchísimo. Pero en mi país, cuando se habla de igualdad, lo que la gente suele decir, va, ¿a quién están estas mujeres? Siempre mujeres, con muchas canas, hablando de lo de siempre, de la igualdad. En mi país, si no estamos muy pendientes, vamos a retroceder y retrocedemos a veces. Y lo decía perfectamente también el diputado general. En mi país, hay un programa de televisión sobre una presidenta de gobierno. Bueno, seguramente no habréis oído hablar de este programa de televisión, pero os lo resumo. Y lo que ocurre es que esta mujer tuvo que sacrificar su matrimonio para poder llegar a ser presidenta del gobierno. Es triste, ¿no? Bueno, mi mensaje principal es que no hay que solamente sentarnos y hablar. Tenemos que actuar, tenemos que hacer cosas para avanzar en la igualdad de género. Bueno, aquí vemos aquí un pequeño resumen de mi currículum. Quizá penséis que es impresionante. Pues no, no lo es. Sí que he estado a cargo de un periódico, he estado a cargo de dos emisoras de radio. En los últimos diez años he trabajado también en muchos otros países, en temas muy diferentes. Y, por ejemplo, está ahí uno de los países, Yemen, un país complicadillo para trabajar. Y lo mismo Sudán del Sur. He estado ahí trabajando en estos países, con temas relacionados con los medios de comunicación, en la política, con parlamentos. Y esto, pues, seguramente no os impresionará mucho que os cuente yo estas cosas, porque aquí habéis llegado a un nivel de desarrollo y de cambios muy importante. Pero, bueno, os quería decir que en mi país no tenemos todas las soluciones. Estoy aquí en representación de una organización, CABINFO. No sé si me seguís bien en cuanto a velocidad. Bueno, esta organización, CABINFO, empezó todo a partir de una biblioteca, una biblioteca de investigación, de publicaciones que, sobre todo, se centraban en investigación. Y todo empezó con una mujer del Iberia, que ahí en la biblioteca, perdón, una bibliotecaria, que empezó a registrar que libros dentro de la biblioteca tenían que ver con temas de hombres, de mujeres, si estaba bien representadas, si estaba bien representadas, de género, una mujer que así recopiló lo que podríamos denominar como libros y bibliografía que tenía que ver con la igualdad de género. Y así surgió CABINFO, una organización que fundó nuestro ministro de Cultura y que cada vez más ha trabajado a nivel internacional en CABINFO. Nos gusta basarnos siempre en hechos, en buscar hechos concretos, tangibles sobre la diversidad. Yo, por ejemplo, cuando hablo, pues empiezo a contar que si yo, mi madre, no sé qué, que si mi hija, no sé cuántos. No, hay que buscar evidencia, hay que buscar hechos para que se nos vea siempre como una organización neutral. Por ejemplo, un tema, las elecciones presidenciales en Estados Unidos, hablando de Trump, por ejemplo, a mí no me importa decir que yo apoyaba como persona a Hillary Clinton. Clinton, pero CABINFO no, mi organización no, tenemos que ser neutrales. Entonces, cuando hablábamos de las elecciones presidenciales, teníamos que ser neutrales. Tenemos que mantener un nivel de credibilidad. También en CABINFO organizamos eventos de cara al público y ahí siempre intentamos tener un formato que entienda el público en general. Por ejemplo, nos gusta organizar lo que llamamos salones sobre temas tabú. El sábado que viene, el día 4, vamos a organizar una reunión sobre masculinidad y vamos a invitar tanto a investigadores como a artistas del sector creativo para hablar sobre el tema de forma accesible para el público. Porque a veces, si no, yo cuando voy a una de estas actividades, a veces me siento un poco vieja. Uno de los temas, por ejemplo, fue un evento sobre fluidos femeninos prohibidos, se llamaba. ¿Y eso qué es? Y yo digo, ¡ay, madre! ¿Esto de qué va a ir? Sobre el periodo, bueno, sobre diferentes fluidos, ¿no? Y yo digo, esto no va a funcionar, no va a ir nadie. Y me equivoqué. La cola era tan larga que la gente no cabía en la sala, hubo gente que se quedó fuera y eso me da esperanza. Pienso, bueno, pues las nuevas generaciones, los más jóvenes, les interesan otras cosas que nosotros no nos habríamos y nosotras no nos habríamos atrevido. A ir y escuchar y hablar sobre estos temas tabúes. También organizamos en Cabinfo todos los años un festival musical enorme. Es el festival más grande musical del norte de Europa con 50.000 personas que van al festival. Y ahí había un problema tremendo de sexismo, de violencia machista, con un montón de hombres y mujeres también que se emborrachaban. Y entonces los hombres, algunos, se propasaban. Y había problemas de género. Y decidimos organizar un evento en los que los hombres pudieran vestirse de mujeres, maquillarse y hacer como que eran mujeres para un poco ver cómo era eso de que te atacaran de esa manera. Y al revés, mujeres que se vestían de hombres, pues para ver un poco cómo funcionaba en el otro género. También tenemos un programa de mentoría para mujeres inmigrantes. Y este es el único programa de mentoría que recibe fondos públicos en el país. En este programa hemos ido mejorando a lo largo de los años. ¿Y cómo? Porque, por ejemplo, ya no trabajamos y, perdonad, si soy vulgar, no queremos ya que nuestro programa sea que mujeres blancas que salvan a las mujeres de color. No, queremos darle la vuelta a la tortilla. Queremos pensar cómo estas mujeres inmigrantes que llegan a mi país ven mi mundo. Porque yo veo mi país de una manera, ¿no? Y ellas, ¿cómo lo ven? Relacionarnos a ese nivel. Porque yo veo de un país y de una cultura que seguramente a vosotros y a vosotras no resultaría muy diferente. Pero imaginaos, una mujer, sobre todo, que venga de Siria o de Irak. ¿Cómo se sienten en su país? Una mujer que puede que fuera ingeniera en su país. Tenemos una cultura en mi país, a veces muy distante, muy fría, donde nos gusta reunirnos en casa y a veces se nos olvida charlar y a veces se nos olvida lo difícil que es esa cultura para alguien de esas otras culturas. También tenemos un programa de alianzas con mujeres de Oriente Medio y del Norte de África. Trabajamos en Marruecos, Túnez, Jordania y antes también en Yemen. Y yo no sé si el mundo ya ha tirado la toalla con Yemen, pero sí que os tengo que decir que es un país el gran ignorado. En fin, un programa de alianzas con 20 millones de fondos para intentar formar a las políticas a que estén más implicadas. Por ejemplo, una política con la que trabajamos mucho era de Túnez. Trabajamos en violencia de género, con ellas en reformas legislativas. En Marruecos, seguramente habéis oído que hay una ley nueva en la que las mujeres también pueden ahora ya pedir el divorcio. Las mujeres marroquíes. Y bueno, no es que hayamos inventado nosotros este sistema, lo hemos copiado de otros lugares. Y bueno, ya he comentado antes que los fondos en nuestra organización proceden del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Integración, también del Ministerio de Asuntos Exteriores y de empresas del sector privado. Por ejemplo, Belux, seguramente os conocéis. No sé cuánto tiempo tengo para la presentación. Media hora. Empresas como Belux, que hacen ventanas, Maersk, etc. Bien, ¿cómo ha ido evolucionando toda esta cuestión de la igualdad de género en los países nórdicos? Todo empezó con el derecho al voto. Nosotras conseguimos votar en mi país en 1915. Y en 1848, ¿eso qué es? Bueno, cuando empezó la democracia en Dinamarca, pero solamente para una élite. En 1915 empezaron a votar, ¿quién? Empezamos las mujeres, los presos de las cárceles, las personas con problemas de salud mental. Esa es la democracia de verdad, ¿no? Y en España, en el 31. Bueno, aquí vemos algunas imágenes. Aquí es donde se dice que las mujeres estaban dando las gracias al rey por concederles el voto. Y aquí vemos la imagen de la primera ministra, la primera mujer, que fue ministro en el mundo, el mundo, que fue en mi país. Aquí en España el derecho al voto fue en el 31, ¿no? Es correcto, ¿no? Sí. ¿Lo sabéis o no? Bueno, si no lo sabéis vosotras, yo sí lo sé. Fue en el 31, porque lo he investigado. ¿Y qué pasó en la década de los 70? Ahí empezó a haber una escasez de mano de obra, con el boom económico la gente empezó a buscar mano de obra. Ya no era suficiente con las mujeres, entonces no solamente era suficiente con los hombres, ya no era suficiente. Empezamos a hacer falta a nosotras las mujeres en el mercado de trabajo. Ahí empezamos a entrar a trabajar, pero empezó a haber mujeres que se quejaban que no cobraban lo mismo que los hombres. Empezaron las manifestaciones y esta fotografía es icónica de esa época. ¿Por qué hay mujeres que se empezaron a quejar de que a ellas les costaba lo mismo el billete de autobús cuando solamente cobraban el 70% de lo que cobraban los hombres? Y empezaron a decir, bueno, pues vamos a empezar a pagar el 70% del billete de autobús. Aquí vemos entonces esta fotografía de esta activista, un momento en el que la policía todavía se representaba con una sonrisa para con las mujeres. Policías que amablemente ayudaban a que las mujeres se bajaban de autobús porque estaban violando, estaban en contra de la ley. Ahí también en esta década fue cuando las mujeres conseguimos el derecho al control de natalidad, la píldora, el derecho al aborto en algunos países. Con este movimiento feminista activista seguramente aquí, por eso, bajó la tasa de natalidad. Aquí también, en este país. Y en comparación, si comparamos mi país con Suecia, el movimiento activista feminista en mi país no llegamos a la escala política como en Suecia. Las mujeres en Suecia entraron en el gobierno con un movimiento feminista muy potente. Nosotras no, en Dinamarca no conseguimos transferir del activismo a un partido feminista potente. Y ahora, ¿qué ocurre? Ahora vivimos en la época del feminismo. Aquí vemos a Hillary Clinton en Pekín cuando dijo que los derechos humanos son también derechos de las mujeres. Y ahora ya vivimos en un momento de libertad para todos, que también es igualdad de oportunidades y es inclusivo también para los hombres. En Canadá hubo una campaña donde se veía esta imagen diciendo que esto es ser feminista. En mi país, por ejemplo, si pongo esta imagen, no gusta, porque suena como que esta es una feminista enfadada, ¿no? ¿Cómo interpreto yo todo esto? Que ahora, sobre todo, debemos hablar de igualdad de oportunidades, ser inclusivas. Bueno, es un debate que es complejo, sigue siendo complejo también en mi país. Y ahora, ¿cuáles son las nuevas tendencias? Podríamos hablar del contexto histórico y seguramente en el futuro no quedará esto en los libros de historia después. Pero el movimiento también hoy por hoy incluye esto que vamos a ver ahora. Ahora, por Internet, sobre todo, tenemos tendencias como el porno vengativo. Por ejemplo, imágenes de mujeres, que a mí la verdad es que me parece que se les va un poco la olla, la verdad. Enviar vídeos e imágenes de violaciones y abusos sexistas de mujeres. Entonces, imaginaos, no sé, si un chico y una chica están saliendo y se mandan fotografías íntimas entre ellos, ¿eso les da después derecho cuando rompen a mandar esas fotografías a dónde? Bueno, aquí vemos a una mujer de 23 años, Emma Houghton, una feminista, y si no la conocéis, buscáis su nombre. Una mujer que fue víctima de este porno vengativo y ella puso en marcha una campaña sobre el consentimiento. Y dijo, vale, vale, ¿habéis visto imágenes de las que estoy desnuda? Pero es que yo quiero elegir qué imágenes de mis desnudos podáis ver o no. Y se hizo sacar imágenes desnuda que sí, que ella estaba cómoda que salieran, no las que había sacado su expareja. Después tenemos esta tendencia que tiene tanto que ver con aquellas grabaciones de Trump, en la que se dijo algo muy político, dijo este hombre, ¿no? Si eres famoso puedes agarrar a las mujeres por el coño. Pues no. Y entonces ahora tenemos esta tendencia en la que en castellano tendríamos que decir conejo, no gato, pero en inglés se dice el gato que también te agarra por los genitales o por las partes bajas. Bueno, no sé si habéis visto esas imágenes de mujeres que ponen así morritos que parecen de pato, ¿no? Y eso es un... ¿Cómo debemos querer salir las mujeres? ¿Cómo salen las modelos? Pues no. Es algo que tenemos que ir cambiando y que nuestros hijos e hijas no vean eso como algo bonito. Esas tendencias tan sexistas. Y luego tenemos también el tema étnico. Me parece que está cada vez más presente entre las generaciones más jóvenes. Es algo que tenemos que ir vigilando. Bien, por mi especialidad, también quisiera hablar de la igualdad de género en los medios de comunicación, que tienen un papel y una responsabilidad enorme. Cuando hablamos de igualdad de género, ¿cómo se va a representar entonces a las mujeres en los medios de comunicación? La primera mujer que llegó a ser primer ministro en mi país, fue hace pocos años, fue una socialista, alta, guapa, rubia. Y esta mujer... Había rumores continuamente en los medios de comunicación que decían que su marido era homosexual. ¿Y qué quiere decir esto? Pues todo empezó, supuestamente, porque si una mujer llegaba a ser primer ministro, es que tenía que tener un marido que era un flojo y entonces seguro que era homosexual. Y pasó algo muy parecido en Australia también. Imaginaos, la pobre primera ministra tuvo que salir a la palestra y hacer unas declaraciones diciendo que no, que mi marido no es homosexual. Entonces, aquí vemos los jefes de redacción en periódicos del 2013 o 2014 en diferentes países. Y no sé si entendéis ese diagrama de barras. Hay más mujeres en Islandia que en el resto de países que han llegado al puesto de jefes de redacción. Perdón, al revés. En Islandia faltan mujeres en las redacciones de los pediódicos. Eso nos dice mucho. Sí, seguimos estando poco representadas las mujeres en este sector. También hay que decir que tampoco, que también tenemos buenas noticias y ya no es un milagro cuando una mujer llega a un consejo de administración, por ejemplo. No sé si aquí también os han hecho estas preguntas. Cuando llegas a un puesto de responsabilidad como mujer y te preguntan, ¡ay, cómo te las arreglas con tu familia si tienes hijos! ¿Os imagináis ir a un ministro, a un varón y hacerle esa misma pregunta? Es como si las mujeres siguiéramos teniendo más obligación de sacar adelante a la familia, mucho más que los hombres. Lo hemos resuelto entonces hasta cierto punto en mi país. Y ya no se plantean esas preguntas tanto. Pero bueno, aún así, hemos también conseguido entonces producir la estigmatización de las mujeres en el ámbito público. También tenemos la cuestión de la diversidad, las mujeres. Y en Cabinfo os quería comentar que tenemos una base de datos especializada sobre representación de mujeres y diversidad. Por ejemplo, cuando las mujeres queremos siempre tener prisa, tenemos prisa, tenemos poco tiempo en los medios de comunicación. Ya sabéis que es así, que cada vez hay que hacer las cosas más rápido. Y ahí, cuando tienes que hacer una pregunta a un experto, ¿a qué fuente vas? Bueno, cada vez más, no es así. Y también están apareciendo mujeres como experta. Y eso es algo que estamos viendo en nuestra base de datos, que pusimos en marcha hace cinco años. Todavía no la tenemos totalmente actualizada en cuanto a formato, la queremos hacer más sexy, decimos nosotros. ¿Y qué ocurre en los medios de comunicación, los periodistas en Dinamarca? Las mujeres, justo después de terminar la carrera, ganan 200 euros más que los hombres. Pero cinco años después, resulta que los hombres tienen un salario del 6% por encima de las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres no se venden tan bien como los hombres. Los hombres dicen, es que yo soy genial. Las mujeres en general no existen tanto cuando negocian sus condiciones laborales. También está la cuestión de la maternidad, después de tener a los hijos, después de la baja de maternidad. Vuelven al trabajo y ven que los hombres le han superado. Y porque muchas veces las mujeres tenemos otras prioridades. Vemos en pantalla este dato, el 86% de las fuentes de información a las que se acude para preparar un programa de noticias en la televisión, fueron hombres en 1982, mientras que en el 2014 el 81% de los expertos en la televisión siguen siendo hombres. Pero, o sea, ha cambiado muy poco el panorama. ¿Qué más retos tenemos? Que las periodistas siguen cobrando menos que los hombres. Vamos a ver cómo ha ido funcionando la vía nórdica. Aquí tenemos a Pipi Calzas Largas, aquí también la conocéis, ¿no? Es sueca, ¿y quién es? Es una chica, es muy independiente, no le da miedo la autoridad, ya sabéis, la policía tampoco. Y es una buena amiga, eso es lo que sabemos de Pipi. A mí me parece que el hecho de que cuando yo leía este libro, cuando era pequeñita, a mí me lo leían en casa, eso que quería decir, a mí me daba esperanza y que no importaba si era chica o chico, si yo tenía confianza en mí misma, podría conseguir lo que quisiera. Es un modelo a seguir, que poco a poco nos fueron metiendo en mi cultura. En Dinamarca hay una concienciación, sí, claramente, de la cuestión de género, de la perspectiva de género. Tenemos una baja por maternidad de 12 meses, e incluso, en algunos casos, 8 semanas antes del parto. También tenemos oportunidades para que el padre disfrute esta baja de maternidad, aunque no es obligatorio, se puede compartir entre el padre y la madre. Los últimos 6 meses de este año de baja de maternidad la puede coger el hombre, pero en general no ocurre. La estadística nos dice que es así, por razones culturales, sociales, lo que sea. Tenemos que seguir trabajando en esta cuestión. Tenemos un sistema estupendo de guarderías, de diferentes soluciones y servicios para el cuidado de los hijos, que pusimos en marcha ya en la década de los 80, y tenemos una buena aceptación de las mujeres también como compañeras de trabajo. Pero tenemos un nuevo tabú. ¿Cuáles son las mujeres como las que mantienen a la familia? ¿Por qué? Porque en mi país hay muchas parejas en las que la mujer gana más que el hombre. Imaginaos, en una cultura y en una tradición en la que no era así, en la que la relación romántica y el flirteo y la relación de poder, no tenía esta posibilidad en mente. Por eso es un problema, ¿no? ¿Quién sale y públicamente dice es que mi mujer gana más que yo? Ha habido, sí, artículos en prensa en la que se habla de este tema, pero no es tan normalizado y en general las mujeres intentan disimular. ¿Por qué? Porque hasta diciembre los hombres ganaban más. ¿Y cuáles son los retos? Una baja tasa de fertilidad. Las mujeres y los hombres en mi país siguen queriendo tener familias, sí, pero se retrasa la maternidad y eso hace bajar mucho la fertilidad. Y creo que las mujeres son como el... Las chicas son como el 52% de los estudiantes de la universidad. Pero si vemos los cargos después en la universidad, esas cifras, esos porcentajes, no son así. Por ejemplo, los cargos de responsabilidad, un director de un centro escolar o los rectores, los decanos, etc. También tenemos la brecha educativa. Y vemos en el sector empresarial, creo que el 32% de las mujeres llegan a cargos directivos. Por eso, este sigue siendo un reto también en mi país. Las mujeres no llegan a esos cargos. Y no tiene que ver con ser mujer o no. Esa no es la forma de presentarlo. No, hay que hablar de diversidad. Y cómo, no solamente... No siendo más agresivas o siendo más como los hombres. Parece increíble, ¿no? Que empresas, por ejemplo, que diseñan ropa para mujeres o, por ejemplo, productos de higiene femenina, no tienen mujeres en sus consejos de administración. No tienen a gente que entiendan de esa manera desde su perspectiva a las mujeres. ¿Qué hace falta hacer ahí? ¡Magia! Tenemos ahora un partido de derechas en el gobierno danés. Y por eso también se han dejado de hacer estadísticas que antes eran obligatorias sobre estas cuestiones. Si hay mujeres o no en cargos ejecutivos que deberían hacerse. Porque nos daríamos bastante sorpresas. También tenemos cuestiones como la equiparación salarial, la igualdad salarial y la conciliación. Bueno, si a alguien le interesa pedirle una copia de la presentación a Javier, estaré encantada de que se os la pase. Y después de la presentación, si alguien tiene comentarios o preguntas, pues serán muy buenas noticias. También hay que decir que en los países escandinavos, o perdón, en Noruega tenemos cupos para los cargos ejecutivos, para los consejos de administración. Todo esto empezó hace cinco años y gracias a este programa ya tenemos a mujeres en los consejos de administración en Noruega. Y muchas o algunas de esas mujeres son danesas. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil conseguir un trabajo ejecutivo, un cargo ejecutivo para las mujeres danesas en Noruega que en Dinamarca. En Finlandia a veces se enmascara la cuestión de género. A ver, voy a hablar de un ejemplo primero. En una orquesta finarmónica, sinfónica. En Finlandia, cuando se ofrece un nuevo puesto de trabajo, lo que hacen es que las solicitudes primero tienen que pasar un filtro de género. No sé si aquí se puede saber, por ejemplo, en el número de seguridad social se sabe si es varón o mujer. Nosotros sí lo sabemos en Finlandia. Entonces, no se puede obtener esa información ahora ya en los procesos de selección o de contratación. Es muy interesante hacer algo así. Y a mí me parece que también sería muy interesante conseguir una transparencia cuando se saca un nuevo puesto a cubrir. Por ejemplo, ya sabéis que hay ahora una crisis importante en el sector de los periódicos, por internet. Y cuando sale un abacante, no se anuncia cada vez más. Se recomienda a la gente. Es un sistema de enchufismo realmente. ¿Qué sistema tenemos? Por una parte estamos diciendo que vamos a ser muy transparentes. ¿Cómo vamos a ser transparentes? Si nadie puede presentar una solicitud porque no se anuncia esa vacante. Entonces, tenemos que conseguir una transparencia real cuando se anuncia una vacante. Tenemos también que mejorar nuestro trabajo en red. Por ejemplo, hace 15 años puse en marcha lo que llamé K2. ¿Cuál es el K2? ¿Es el Everest? ¿Es la montaña más alta? ¿El monte más alto? No. Es el segundo pico más alto del mundo. Por eso puse en marcha esta red, K2, entre directoras de redacciones, en periódicos, donde proponíamos que debieran llegar a esos puestos de dirección, un 40% de mujeres y un 60% de hombres. Porque decidimos que el 50-50 era demasiado exigente. Entonces, lo que hacemos es que cuando nos enteramos de que va a haber una vacante, proponemos que sea una mujer y nunca hablamos mal de estas mujeres. Es una regla no escrita que tenemos en la red. No las criticamos. También tenemos unos premios para los medios de comunicación que han promovido de mejor manera en el último año el liderazgo femenino. También en la radio danesa se puso un objetivo de que hubiera un 50% de mujeres en su empresa. Y ahora tienen igualdad de género, gracias a que se han puesto en marcha estos programas específicamente dirigidos a mujeres. Y yo soy buen ejemplo de ello. Entonces, cuando hablamos de igualdad de género, y es en una reunión en la que solamente hay hombres, entonces, esa reunión y ese debate no tienen legimitidad. ¿Cómo podemos conseguir lo que nos proponemos? Aquí la cultura era tener una siesta, que las mujeres vayan corriendo después del trabajo a casa para cuidar a los hijos a las 5, y solamente te encuentras a hombres en los bares tomando pinchos. A mí me encanta vuestra cultura gastronómica, el chacolí, la cerveza y los pinchos, todo está muy bien. Pero eso no es bueno para la familia. Entonces tendríais que adaptar vuestra cultura de manera que no lleguéis demasiado tarde para ver a los hijos, y que ya estén acostados cuando lleguéis a casa. Porque las mujeres funcionan muy bien con los chicos, con los niños, ¿no? Somos muy mandonas, somos como generales, ¿no? De ordeno y mando. Hay que premiar la eficiencia, me parece a mí, en las reuniones. Yo siempre digo que las reuniones no debieran tardar más de tres cuartos de hora. Yo tengo demasiadas reuniones ya en mi vida, entonces yo quiero también tener un descansito de una reunión a otra. Entonces, reuniones rápidas, efectivas, donde solucionemos y luego nos vayamos. Y las mujeres somos buenas en esas cosas. A veces nos estigmatizan, pero yo he estado en muchas reuniones donde son los varones los que están ahí charlando, y se van por las ramas y no van a lo que debemos. Otro problema también que debemos superar cultural aquí es el de que tenéis una comida demasiado larga. Aquí, como en otros sitios, debierais tener una hora para comer. Yo tengo una amiga que es de Vitoria, vive en Madrid, y cuando hablamos me suele decir «Ah, es que nosotros no vamos a tomar el café, siempre en una cafetería, fuera del trabajo». Y yo le digo «Eso no es efectivo, invertís muchísimo tiempo». Nosotros nos tomamos un café, pero en el trabajo. Y también no hay que reunirse, digo yo, después de las cinco. Después de las cuatro, ya estamos muy cansados. Después de las cuatro, de las cinco, como mucho, tenemos que seguir activos, sí, pero haciendo otras cosas. No trabajar o reunirnos. Podríamos tener un toque de queda y decir que el mensaje sea que nadie hable del trabajo de cinco a ocho. Ese periodo de cinco a ocho debiera ser para la familia, para estar con los hijos, para cenar. Y después, si hay algo fundamental que hace que tenga que ver con el trabajo, pues después de las ocho. Porque todos tenemos ya el móvil o el ordenador portátil en casa. Y hay gente que dice «Ah, yo es que no me fío de que la gente se lleve trabajo a casa y que lo haga». Sí funciona. Y para eso tenemos los portátiles. Nos podemos llevar el trabajo a casa. Si hay algo que terminar, no quedarnos en el trabajo y volver a casa tardísimo. Y se hace. Y la gente lo hace. Y trabaja bien y de manera eficiente en casa, si hace falta. Bien, aquí tengo entonces una lista de consejos para las mujeres, sobre todo, sí, en la sala. Y no sé si a algunos de los hombres también. Hay que dejar de tener la ambición de ser perfectos. Yo hace 20 años ya dejé de leer revistas de moda, del corazón. ¿Por qué? Porque ahí vemos mujeres preciosas, perfectas, niños siempre y niñas vestidas de blanco, impolutos, que encima las mujeres hacen el pan en casa y que son surfistas los sábados y van al monte el domingo. Eso es imposible. ¿Quién tiene una vida así? No se puede. Tenemos que decir abiertamente, confesar que a veces la vida es caótica. No, ¿no es así? Sí, a veces es caótica. Y eso es lo mejor de las redes sociales. Es tremendo en el Facebook. Todo el mundo parece perfecto, ¿no? Aquí está el pan que he hecho esta mañana. Es imposible. Y os quiero pedir, chicas, que no juzguéis a vuestras amigas y hermanas mujeres por ese nivel. Por ese rasero. ¿Y por qué? Porque ahora ya también podemos pedir comida y yo dos, tres veces a la semana o mi marido o yo llevamos comida sana. No tiene por qué ser burguetkin o McDonald's, ¿no? Puede ser sushi, puede ser italiano. Bueno, ¿por qué? Pues porque trabajamos, ayudamos a los hijos con las tareas, ponemos la lavadora, lavavajillas y estamos muertas para las nueve. Y claro, después de eso también hay otros aspectos de la vida privada que también hay que cuidar, ¿verdad? Otro consejo que vemos en la pantalla. Vamos a hacerles hueco a los padres. Porque no hay que decir, no, porque es que siempre se los lleva donde la madre, luego se le olvidan las cosas, hace las cosas mal, tengo que estar encima de él siempre. No, porque los hijos, los niños sobreviven, aunque no lleven ropa con colores que vayan bien, aunque no les demos el postre favorito después de comer. Cuando mi hija era pequeña, yo me acuerdo que me ponía a negar y decía, es que le has puesto un rojo con amarillo y no me gusta esa combinación. ¿Y qué más da? ¿Qué más da? Hay que dejar de intentarlo controlar todo. Pero tenemos que, si queremos avanzar en la sociedad, tendremos que soltar un poco las riendas de la casa, también de ese control, para ser también madres felices y satisfechas. Porque, a ver, yo cuando llego a casa, por ejemplo, me gusta hablar en casa de mi trabajo y después de un día de mierda, con perdón, a veces digo, cuando me preguntan del trabajo, es que me apetece chillarles. Pero no está bien, porque yo tengo una hija que quizá quiera hacer algo parecido a lo que yo hago, quizá no, entonces, bueno, hay que hacerlo correcta. Porque mi hija hace poco me decía, claro, porque es que hay gente que va a casa y solamente habla del trabajo como problemas, y siempre como que hay problemas. A mí no me gusta hacer así, porque a mí me gusta mi trabajo, me gusta lo que hago. Y a veces me dice mi hija, es que parece que tu mejor amigo es tu móvil. Y ahí me tengo que recordar a mí misma que de 5 a 8 tengo mi toque de queda y que tengo que prohibir ciertas cosas. Aquí vemos a Melinda Gates, una mujer estupenda con una iniciativa muy interesante sobre cómo se hacen las estadísticas en todo el mundo. Y lo que sugería es que si queremos contar como mujeres, entonces hay que contarnos si queremos que contemos. No tenemos que meternos en nuestros círculos cerrados y quedarnos ahí. No, hay que pensar cómo meter la cuestión de género a diferentes niveles, y uno de esos niveles es la estadística. Aquí vemos las diferentes posibilidades estadísticas que tenemos para hablar de la cuestión de género. Aquí vemos el Instituto Europeo, el Instituto Danés, diferentes organizaciones que tienen instrumentos muy interesantes. Ya digo, si os interesa, por favor, pedid después una copia de la presentación. Y ya para terminar, todo esto hay que hacerlo de forma atractiva, de forma sexy, digo yo. No, toda la crianza de los hijos, por ejemplo, porque en mi país también se suele ver muy poco a hombres que lleven una sillita para niños en la bici. Y cuando lo vemos se nos cae la baba todavía en mi país. Ah, un hombre estupendo, con los valores correctos. No hagamos eso. Hay que presentar estos temas, como que este hombre está haciendo algo legítimo, que es correcto. No el hombre que simplemente trae el dinero a casa y se va de pinchos al bar. Entonces, no tenemos que presentarlo como una pareja normal. Bueno, eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias por ver el video.